Macumba de Filadelfia presenta domingo 22 de abril ¡El Rey Tubliles! Domingo 22, el flow de Deuyo llega a Filadelfia con la mezcla de DJ Lobo De la Mega 97.9 y el mambo ¡El Rey Tubliles! Venga el domingo 22 y disfruta un gran especial en bebidas Y estaremos regalando 500 CDs de la Mega Mezcla de DJ Lobo ¡Macumba, el vicio de Filadelfia! ¡Gracias!